El sistema estatal anticorrupción que no hay, que es necesaria y nombrar la comisión respectiva sin duda, dejamos pendiente la ley para la atención a los adultos mayores, que ni siquiera hubo la intención del grupo mayoritario de presentarla en el sentido de que es necesario porque la constitución prevé que todos los adultos mayores de 65 años en Durango gozarán de una pensión, al igual que lo del sistema estatal anticorrupción, son previstas en la ley, en la constitución local y por tanto pues simplemente se dijo que ya habíamos terminado de armonizar, es una mentira, no es cierto. Hay temas esos dos muy notables, notables que quedaron pendientes, obviamente hay otros que no estrictamente tienen que ver con una cuestión constitucional estrictamente en lo local me refiero, pero sí en materia federal que es el matrimonio igualitario, es la no discriminación hacia las personas y en esa parte pues tampoco a pesar de que está en el limbo y se cayó en una total irresponsabilidad porque ya está aprobada en comisiones, ya está aprobado el dictamen y falta el pleno, lo cual se ha negado rotundamente a presentarlo. Qué bueno que la próxima legislatura tendrá otra correlación de fuerzas al interior y eso permitirá mayor negociación, mayor acuerdos y una inclusión del punto de vista de todos los partidos ahí representados. Creo que nos va a ir mejor, aunque va a ser muy corta, sin embargo esta legislatura pues dejó mucho que desear cuando pues el PRI tiene controlado todo y bueno se hace lo que se dice, la verdad es que hay que en una legislatura como esta hay que tener un gran nivel de tolerancia a la frustración porque pues solamente lo que decía el PRI se podía hacer. Entonces hay un gran avance por ejemplo con el tema del cambio de la estructura de la gran comisión. No, 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 no hay. La verdad es que yo veo difícil que esta legislatura y conociendo a los PRI es que tengan la mínima intención de democratizar los órganos de gobierno al interior del Congreso, no hay la intención. La verdad es que nos tocaría a nosotros hacer esa reforma a la ley orgánica para allanarles el camino y facilitarles las cosas a los que vienen. Cuando tomen protesta pues nombrar los nuevos órganos, sin embargo no hay esa voluntad. Desde mi punto de vista y conociéndolos van a mantener la gran comisión porque va a ser su último reducto político y financiero para sostener todo ese sistema de partido que pues prácticamente al perder el ejecutivo pues pierden grandes posibilidades de mantenerlo. Entonces van a aprovechar la Cámara de Diputados porque van a ser la primera minoría para poder seguir manteniendo sus estructuras de partido y tener recursos para ello. Entonces yo no veo, yo no veo, ojalá me equivoque, la posibilidad de que haya órganos de gobierno más democráticos, más plurales, más incluyentes. Entonces de mi punto de vista sigue la gran comisión y el Congreso de Durango va a seguir siendo los más arcaicos en el país.